Por la esquina del viejo barrio nos vi pasar Poniendo un marketing los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su java Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir y volar Lentes oscuras pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve trillando Como a tres cuadros de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Si no se guan, no traes un daño, trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Y no hay clientes Un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro, Navaja, las manos siempre dentro El cabal mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina No se ve una vista desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale de esa guan Y Pedro, Navaja, prende un puño dentro del cabal Mira pa' un lado, mira pa'l otro No ve nadie la carrera pero sin ruido Cruz a la calle mientras tarde en la tercera Pa' la mujer refugnando pues no hizo besos ¿Con qué comer? Pues no hizo besos ¿Con qué comer? No hizo besos Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarla en su cartera pa' que no estar Arba en 38 es mi famueso de la especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro, Navaja, puñal en mano Le fue pa' encima el diente de oro Iba alumbrando toda la avenida Mientras reía puñal Un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro, Navaja, cayó en la seda Mientras veía a la mujer Que revolve la mano y de muerte herida Y le decía Yo que pensaba no es mi día Estoy salado Pero Pedro, Navaja, fíjate tú Tú estás peor Fíjate tú Tú estás peor Tú estás peor Y créame gente que aunque hubo ruido nadie Salió, no hubo curiosos, no hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Con los dos cuerpos Se tropezó Cogió el revólver Puñal los besos Y se marchó Y tropezando se fue cantando Desafinao el coro Que aquí les traje Tira el mensaje de mi canción ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La vida te va sorpresa Sorpresa va la vida La vida te va sorpresa Sorpresa va la vida La vida te va sorpresa Sorpresa va la vida La vida te vuelve, sorpresas, sorpresas La vida te vuelve, la vida te vuelve Gracias por ver el video